Bienvenidos a la cuna mundial del quesillo. El quesillo nace en el año de 1835 por una niña llamada Leobarda Castellanos, la cual fue la creadora del quesillo. Y desde esos tiempos hasta la fecha, el día de hoy, aquí se elabora el quesillo. Juan López Pérez, originario de Reyes Etla, población de los Valles Centrales de Oaxaca y cuna mundial del emblemático quesillo, nos abrió las puertas de su casa para compartir la forma artesanal en la que hoy en día elabora el tradicional quesillo, que ha dado fama mundial a nuestra entidad. En este pintoresco pueblo del Valle Eteco, una gran cantidad de familias se dedica a la elaboración de este delicioso alimento. Luego de tantos años de dedicarse a este noble oficio, Don Juan dijo sentirse muy orgulloso de formar parte de la tercera generación de su familia que se dedica a la elaboración de productos lácteos y sus derivados, preservando así esta gran tradición, misma que ha comenzado a transmitir a su hija, quien ha demostrado su gusto por seguir perpetuando este oficio. Mire, yo soy la tercera generación de mi familia. Primero fueron mis abuelos, después de ellos mi mamá, pues ya se fueron. Entonces yo soy la tercera generación de mi familia, en la cual me dedico a seguir esta herencia que ellos me dejaron. Tengo aquí a mi hija que ella ya está incursionando en la cuestión de la elaboración de los lácteos. Yaya ya tiene su mercado en la ciudad de Oaxaca y ahí es donde ella vende ya el producto. Yo le he ido enseñando cómo se tiene que hacer el queso, todo, y sí va incursionando bien. Indicó que el quesillo nació en esta población en el año de 1835, siendo la niña Leobarda Castellanos la creadora de este delicioso manjar por un hecho accidental. Esto debido a que en este entonces ella era la encargada de cuajado de leche y por una distracción se pasó del punto de cuajado para elaborar el queso y con tal de evitar que la regañaran, agregó agua caliente a la mezcla, lo cual generó una masa fundida y chiclosa a la que llamó quesillo. Don Juan indicó que el proceso tradicional de elaboración del quesillo es de 13 horas, desde el momento que se cuaja la leche, se deja reposar y fermentar, para posteriormente ir agregando otros ingredientes. Luego se va añadiendo agua hirviendo y mezclando de manera constante. Ya con el agua hirviendo, se comienza a estirar la mezcla para ver su consistencia, agregando entonces agua fría mientras se estira para preparar la hebra que da forma al tradicional quesillo. Para hacer el quesillo llevamos un proceso de unas 13 horas, desde el momento de que se cuaja la leche, entonces la dejamos que se repose, que se fermente, y de esa manera nosotros ya después de unas 8 horas le hacemos una primer prueba y de ahí ya vemos que tanto de tiempo le hace falta. Le vamos a agregar la sal. Esto lo hacemos con la finalidad de que el quesillo mantenga su sabor, su textura. Lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que, para que le dé esa consistencia, tenemos que ver que la pasta no esté muy a punto. Y es que el quesillo sufre dos etapas diferentes, una que se hace con el agua hirviendo y la otra que tiene que pasar al proceso del agua fría. Por eso el quesillo cuando se elabora no necesita el proceso de pausterización porque es aquí donde mueve todo tipo de bacteria. Allá no tiene grumo, mire. El quesillo jamás se debe refrigerar. No se debe refrigerar porque si lo refrigeramos, como se los mencioné, pierde sus propiedades. Acá está el quesillo. Esta ha sido la manera tradicional cuando ya se hace el quesillo y el enrollado de nuestro quesillo tradicional de aquí de Valles Centrales es en esta forma. Es de resaltar que recientemente la guía Tasted Atlas, que se dedica a mostrar la experiencia en comida tradicional a nivel mundial, ubicó al quesillo originario de Oaxaca en el quinto lugar de los quesos más apreciados del 2022. Esto dentro de un comparativo de los 100 mejores del mundo. Pues yo me siento orgulloso porque tendrá como un mes nuestro quesillo, es uno de los mejores quesos a nivel internacional, el cual nosotros aquí como ciudadanos de este pueblo nos sentimos orgullosos y la verdad nos da gusto que en otros estados y a nivel internacional se reconozca esto. Hoy, a pesar de existir otros métodos que pudiera facilitar su oficio, Don Juan prefiere seguir elaborándolos de forma tradicional, tal como lo aprendió de sus padres, abuelos y hermanos, pues desea que su comunidad siga siendo reconocida en todo el mundo como el lugar que vio nacer al famoso quesillo. De hecho, sí han venido algunas personas a nivel internacional, como la señora Eva Longorio nos vino a visitar y también estuvo aquí en este domicilio la esposa del ciudadano gobernador también para ver cuál era el procedimiento del quesillo. Y pues hemos tenido esas oportunidades, pues yo estoy agradecido principalmente con Dios porque ha sido la manera de cómo yo también me he dado a conocer y sobre todo que le he puesto el interés y el amor para hacer las cosas. Gracias a Don Juan y muchos otros maestros queseros originarios de la región que no han dejado morir este noble oficio, hoy Oaxaca suena más fuerte que nunca. MBM Digital.